Buen día, la Coordinación de Educación Continua y a Distancia de la UAM Xochimilco y el Laboratorio Aula Multimedia les dan la bienvenida a la vigésima semana de la cultura digital. Continuando con esta edición, que lleva por título Cognición, Arte y Emoción en el Ámbito Digital, me complace presentar a Dania Isabel Pérez con su ponencia replanteando los procesos creativos frente a los avances tecnológicos en la búsqueda de nuevas narraciones sociales en los espacios digitales y virtuales. Antes que nada, les comparto una breve semblanza sobre la ponente. Dania Pérez es egresada y graduada con honores de la Licenciatura de Relaciones Internacionales por la UAM. Se ha desarrollado en temas sobre industrias creativas, identidad y sociedad, estudios culturales y políticas públicas. También ha colaborado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco en logística de eventos culturales, así como en proyectos independientes dedicados a la difusión de festivales musicales de la escena Underground en la CDMX. A todo el equipo del Laboratorio Aula Multimedia de la UAM Xochimilco por la invitación y en general a todos los asistentes que están este día aquí compartiendo el aquí y el ahora virtual conmigo. Y pues bueno, ya escucharon el título de la ponencia. Suena un poco abstracto, pero en realidad no va muy alejado de los cuestionamientos que nos hemos estado planteando a partir de la pandemia. Porque bueno, me gustaría comenzar desarrollando algunos puntos. Y el primero es la cuestión del avance tecnológico. Pero pues sabemos que el avance tecnológico siempre ha estado ahí. Es algo inerte a nosotros como historia dentro de nuestra historia. Por los siglos de los siglos hemos tenido el avance tecnológico con nosotros. Pero no cabe duda que la pandemia vino a acelerar muchas otras cosas. Muchas otras... Vino a plantear un paradigma de cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? En esta cuestión de plantearnos nuevos caminos hacia la difusión del arte, de la cultura, etcétera, etcétera. Bueno, entonces me parece que el día miércoles ya hubo una conferencia en donde los participantes estuvieron planteando la opción de los modelos híbridos, ¿no? Con esta cuestión de que ya no se puede hacer como tanto evento presencial y dónde queda la cuestión física. Entonces no quise ser como muy repetitiva en eso. Así que este tema lo voy a abordar un poco más a modo de reflexión. Así que me gustaría empezar planteando preguntas. Yo aquí vine a plantear preguntas más que a dejar respuestas porque es como todo lo que he estado, también he pensado últimamente. Así que, bueno, empezando por esta cuestión de a dónde vamos como gestores, productores y consumidores de bienes y o servicios artísticos y culturales en nuestro contexto actual. Para ello, me parece importante señalar que tenemos dos puntos de quiebre muy importantes en nuestra situación aquí, bueno, en el ahora, que es el tiempo y el espacio. Nosotros como científicos sociales estábamos muy acostumbrados a analizar los rituales sociales tomando en cuenta el elemento de la copresencia física. A mí me ha fascinado, por ejemplo, estar analizando este tipo de cosas, los conciertos, ¿no? Cómo se iba y se disfrutaba de una exposición de arte, cómo funcionábamos nosotros como consumidores con respecto a las obras en un espacio físico. Y bueno, sabemos que hay estudios y hay metodologías que nos dan para analizar esto de manera como muy hermosa y entendernos, entender cómo funcionamos, cómo disfrutamos de estas cosas. Pero entonces, ¿qué pasa cuando ya no podemos estar ahí, no? ¿Qué pasa cuando ya no podemos estar más que enfrente de una pantalla? Y esto empezó como a tener muchas respuestas, muchas propuestas en cuanto a los difusores de contenidos culturales y artísticos que fue tratar de imitar las formas de apreciación artística del medio digital cuando la verdad es que la experiencia física nunca va a ser reemplazable o al menos es algo a lo que yo he llegado en conclusión. Ya ustedes pueden opinar después de esto si están de acuerdo o no conmigo. Pero para mí la copresencia física va a ser algo que nunca va a poder ser reemplazable. Entonces, se empezó a intentar mucho esto de pasar un concierto directamente como si estuvieras ahí a la pantalla, una exposición de arte. Y la verdad es que las interfaces muchas veces no eran favorables para disfrutar de ese tipo de cosas, ¿no? Aparte, pues, un concierto en tu sala sin las personas al lado, sin esta convivencia, sin esta efervescencia, ¿no? Que se da cuando estás ahí, cuando estás compartiendo el espacio. Pues, nos planteó, ¿no? Nos planteó como de, bueno, es que ya no funciona así, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos viendo que, pues, no hay como que también, no está causando el mismo impacto, ¿no? Y entonces, a todos, también como consumidores, pues, nos vino así a poner en un momento de melancolía, incluso de extrañeza. Y entonces empezamos a buscar respuestas aún más en la cuestión tecnológica, en las herramientas digitales, en las herramientas virtuales. Y, bueno, esto justo, pues, se ha tratado de moldear con los modelos híbridos con herramientas como la realidad virtual, la realidad aumentada, que no sé si, bueno, voy a hacer un breve paréntesis para explicarla, que para quien no conoce el término, la realidad aumentada, en realidad es como, pues, hay como pequeños, se manejan por códigos QRs en su mayoría. Entonces, pues, tú escaneas el código y te sale como una especie de holograma. Esto se ha estado utilizando muchísimo, por ejemplo, en revistas, en catálogos, igual, de museos. Hace poquito tuve la oportunidad de ir a un, este, a un, a un como museo al aire libre, digamoslo así, en donde empezaron a, igual ya empezaron como a tener estas cuestiones de la realidad aumentada para que tuvieras como a los animalitos, este, y todo lo como de una mejor manera. Y creo que eso está muy padre, ¿no? Pero, pues, al final ahí está la presencia física, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? O sea, la realidad virtual empieza a traer como otras opciones de que podemos ahora sí sentir esta cuestión de inmersidad, ¿no? Que es a veces lo que buscamos más, la experiencia completa, la experiencia de sentirnos ahí, de engañar incluso nuestros sentidos, de pensar que podemos tocar las cosas, que podemos verlas como si estuviéramos en el museo, ¿no? Y esto está, la verdad, muy, muy padre. A mí me parece como una opción, de las opciones más bonitas que han salido. Pero, pues, lo mismo. Yo creo que todavía nos hace falta un poco replantearnos el uso de las narraciones que queremos construir dentro de estos espacios alternativos, por así decirlo. Porque no solamente es que tratemos de aterrizar lo que está pasando a estos espacios, ¿no? Tratando de simular que lo que fue en la presencia, lo que trae la experiencia física, lo vamos a poder repetir aquí. Entonces, hace un tiempo tuve la oportunidad de estar también con un gestor mexicano, un gestor cultural mexicano muy importante, que se llama Juan José Díaz Infante. Y él, bueno, nos plantea también esta idea, ¿no? Están las herramientas tecnológicas, pero desafortunadamente, muchas veces no las tomamos de la mejor manera, no las aprovechamos de la mejor manera. Queremos repetir discursos que están en la realidad inmediata y queremos repetirlos, queremos hacer lo mismo, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Que no estamos creando símbolos de identidad, no estamos creando comunidades. O sea, estamos como que queriendo ahí más o menos hacer lo mismo, pero más padre, más innovador, pero a veces creo que nos hace falta detenernos un poco y reflexionar sobre precisamente qué está pasando con el espacio, qué está pasando con el otro, qué está pasando a la vez de lo que sucede con el otro, qué pasa conmigo y con nosotros, ¿no? Entonces, este gestor planteaba algo que a mí, la verdad, me movió mucho, algo que él llama un diseño de conversaciones, un diseño de comunidades a través de ideas, en vez de creación de solamente contenidos. Y esto lo vemos muy claro porque a mí me ha tocado ver, pues, que hay como ciertos museos que nada más te ponen las herramientas digitales ahí y no hay como en realidad una curaduría, no hay un trabajo de integración, ¿no? No hay un trabajo de querer que el otro sea parte también de eso. Entonces, a mí me parece como muy inteligente este acercamiento del diseño de las conversaciones, el diseño de comunidades, y que todo esto se base en nuevas ideas y se base y dejemos de consumir también nosotros, pues, solamente la experiencia efímera, la experiencia pasajera, como de decir, bueno, es que por ser tecnológico está padre, por ser digital está padre, pero en realidad, pues, no te quedas con algo más allá de, ¿no? Y seguimos añorando, ¿no? Eñorando lo que hacemos físicamente, lo que la experiencia de ir a un museo nos deja, de ir a un festival, etcétera, etcétera. Entonces, con este, bueno, ya con este planteamiento quisiera pasar al segundo problema o al segundo punto de quiebre, que es el tiempo. Porque a mi parecer estamos en un peligro de desvanecimiento del presente. Y, ¿a qué me refiero con esto? A que estamos sumamente inmersos en la lógica de la inmediatez, que creemos que nos encontramos en una especie de limbo temporal esperando el futuro, pero pensando lo que dejamos atrás en el pasado. Y esto, pues, nos ha hecho muchísimo daño como sociedad desde la civilización, porque nos hemos quedado con la idea de que la tecnología, la ciencia y todo esto es sinónimo de progreso, es sinónimo de avance. Entonces, nos quedamos siempre a la expectativa de que, ah, es que las cosas van a ser mejores cuando tengamos esto. Es que tenemos que pensar en lo que dejamos en el pasado, porque podemos reinventarlo en el futuro. Pero, ¿qué pasa en el aquí y en el ahora? Entonces, esa es la cuestión como la que más yo invito y digo, y por eso me refería al inicio de que les dejo más las preguntas que las respuestas, porque son cosas que obviamente también yo me he tratado de responder. Y creo que cada quien lo vamos a lograr y lo vamos a hacer en nuestro contexto, en nuestro nicho, digámoslo así. Porque sí me parece que todo el aceleramiento tecnológico nos ha llevado a esto, a esta cuestión de pensar, ¿no? Que estamos como progresando, que va a llegar un punto en donde ya vamos a estar bien, en donde las cosas van a estar cool, en donde vamos a tener museos bien padres en realidad virtual, en donde vamos a tener experiencias y todo, ¿no? Pero, pues, la verdad a mí sí me preocupa mucho porque también esto trae muchas brechas, ¿no? De desigualdad. Hay una cuestión que está ahorita sonando mucho, que es lo del metaverso. Y, pues, he estado tratando de informarme un poquito más al respecto. ¿Quiénes son los que están participando en eso? ¿Con qué miras, no? Y, al parecer, es lo mismo. O sea, se está tratando de hacer como un espacio, un espacio no espacio, pero que imita a lo que estamos viviendo, ¿no? Aquí. Un espacio en donde vas a consumir, en donde tienes que consumir las cosas para convivir con otras, este, pues, con otras personas. Pero, al final, es como una repetición, ¿no? Del sistema en el que estamos, en el que, pues, tienes que juntar cierto, este, cierta cantidad de, no sé, este, de, 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 de estas monedas, ¿no? Que, que ahorita no fue el nombre de lo que se está usando, pero, pues, para comprar las cosas, ¿no? Para que te, que vas a tener un espacio de trabajo, que vas a tener un espacio de, este, para comprar, ¿no? Boletos VIP y entrar a una, a un festival. Entonces, ¿por qué queremos hacer lo mismo que estamos haciendo aquí en un espacio alternativo, ¿no? Es algo que a mí me, que a mí la verdad es que sí me, este, me causa mucho conflicto porque digo, es que la pandemia, sí, ¿no? Vino como a plantear nuevas, nuevas formas, pero ¿en qué punto estamos deteniéndonos a pensar las cosas y los vicios que tenemos aquí como para repetirlos en otro lado? Un lado que es a la vez, pues, no, no lado. Es como, está chistoso, ¿no? Pensar en esto. Y, entonces, pues, este, es algo que, que me gustaría plantear, dejar sobre, sobre la mesa. Nosotros, ¿qué queremos hacer con los procesos creativos? Con esta cuestión que, aparte, pues, no es como que todos vayan a tener acceso. Hay una serie que, que me gusta mucho y que habla un poco sobre esta situación también. Se llama Upload, está en Amazon. Y plantea el hecho de, justo, como una, un acceso en realidad virtual a una dimensión alterna en donde, pues, te puedes ir tú después de la muerte, ¿no? Y está un poquito esta cuestión de repetir las mismas cosas que, en las que estamos en el presente, pero simplemente, pues, ya, ¿no? Con el avance tecnológico. Yo creo que, pues, esto es algo, algo muy importante en el que, o sea, que ahorita podemos plantearnos como creadores, como gestores, como difusores y consumidores de cultura y de arte, qué es lo que queremos hacer con esto, ¿no? Bueno, quisiera ir como cerrando un poquito con la cuestión de, una reflexión de Alan Watts sobre la sociedad materialista. Este autor plantea la cuestión de cómo a Estados Unidos, él es estadounidense, cómo a la sociedad estadounidense se le critica mucho por ser materialista, ¿no? Entonces, él dice, no, o sea, saben que nosotros ni siquiera somos una sociedad materialista, porque si lo fuéramos, sabríamos que la materia y las cuestiones que se desarrollan en nuestro entorno son extensiones de nosotros mismos. Y eso nos llevaría a valorarlo más, a sentirnos más como parte de eso que sentirnos como propietarios de eso y querer explotarlo y explotarlo y explotarlo, ¿no? Entonces, me parece una reflexión muy padre justo porque con toda esta cuestión del avance tecnológico creo que podemos hacer grandes cosas pero viéndolo desde una óptica a lo mejor ya un poco más humanista, un poco más, pues sí, de reflexión, ¿no? La pandemia nos vino a plantear muchísimas cosas, lo económico, perdón, lo político, lo social. Entonces, creo que es muy padre que nos planteemos como de, bueno, ya nos acudieron acá históricamente por todos lados y pandemia y guerras y todo y esto también pues impulsa muchísimo más la cuestión de la ciencia y la tecnología, pero ¿qué queremos hacer con ello? ¿Qué queremos cambiar? ¿Qué queremos hacer? Como ya lo decía yo, creadores como consumidores y también como consumidores replantear el rol que queremos, ¿no? O sea, nosotros también podemos exigir ¿qué queremos consumir? ¿Qué no nos gusta consumir? ¿Qué no vamos ya a seguir apoyando con toda esta cuestión de que también es un consumo ya desmaterializado incluso que pues también me invita a replantear la reflexión, ¿no? O sea, tenemos la cuestión de la materia, pero también la posesión desmaterializada ya, ¿no? Con toda esta cuestión de que estamos, pero no estamos en un espacio, en la realidad virtual, que consumimos una obra, pero no la tenemos físicamente en un NFT, ¿no? Entonces, son muchas interrogantes que creo que nos toca en este momento pues pensar, ¿no? Pensar cada quien en nuestro rubro ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos ir a la par de este avance tecnológico y de este avance científico? Bien, pues muchas gracias, Dania, por esta ponencia que, bueno, nos cuestiona muchas cosas y creo que nos ha... Estamos reflexionando todavía todo en este momento. Hugo pregunta, ¿Cuál es el papel de los creadores ante estos cambios y en qué ha afectado? ¿De los creadores? Pues yo creo que muchísimo, ¿no? Porque, digo, en toda la cadena productiva, creativa, afecta demasiado, pero yo creo que más a los productores porque, pues, está esta cuestión, ¿no? De, a lo mejor, si tú eres un pintor, si tú haces obras de teatro, o sea, si haces cine, ¿no? O sea, dices, ahora, ¿cómo voy a exponer mis obras? Ahora, ¿cómo voy a difundir esto, no? ¿Cómo voy a lograr que mi obra llegue a otras personas? Entonces, justamente, es lo que quería, pues, llegar en uno de los puntos que, como creadores, también, o sea, pensar cómo queremos llegar, ¿no? O sea, tenemos ahí las herramientas digitales, tenemos la cuestión virtual, cómo queremos hacer una narración para llegar a una comunidad, a cierta comunidad de consumidores que se identifiquen con nosotros, ¿no? Que se identifique con lo que estoy haciendo. Porque justo es esta cuestión, Que a veces dejamos ahí como que los contenidos, este, de, no, pues, es que aquí hay una pintura y la subo a internet, ¿no? La subo, a lo mejor, como a una galería virtual. Pero, ¿qué se está diciendo en eso? ¿Qué, cómo queremos conectar con los demás? ¿Cómo queremos conectar, ahora sí, en otra cuestión como a lo mejor de apreciación, ¿no? De, el, el objeto y el sujeto por medio de una, una, este, una pantalla, por ejemplo, en este caso hablando de lo digital. Por aquí, Aurora, perdón, Rodrigo Islas comenta, Hoy día las grandes empresas nos venden esta carrera por la construcción del metaverso como un avance revolucionario que nos facilitará la vida. ¿Qué opinas de esta carrera de esta carrera por el metaverso? ¿Tiene algún mérito más allá de lo práctico que resultaría para comunicarse? Es decir, ¿en el aspecto social? ¿O simplemente nos distanciará de nuevas maneras? Eso es algo, es una, es un planteamiento muy, muy interesante porque también a mí la verdad me da miedo pensar que es una herramienta que se está utilizando más para, para fragmentarnos que para, que para juntarnos como, como, este, como sociedad, ¿no? Que al final somos seres sociales y no podemos pretender que vamos a estar cada quien en nuestra burbuja aunque tengamos todas las facilidades, este, y todos los accesos virtuales, digitales en nuestro alrededor. A mí la verdad es que eso es lo que me está dando mucho miedo, o sea, y por eso esta reflexión de que nos están vendiendo justo esta idea de que es algo revolucionario, que es algo que va a cambiar, pero pues al final los actores que están, que están impulsando eso son actores privados, ¿no? Actores privados que, pues, es esta, o sea, esta cuestión de reproducir lo mismo del consumo, ¿no? Que tienes que accesar y consumir, tienes que accesar y consumir, pero este consumo no muchas veces es un consumo que te identifique, ¿no? Que te, que te dé como una pauta para decir, eh, estoy, estoy, eh, estoy en comunidad con algo, y para, bueno, le quiero poner como un ejemplo, hace poquito vi un, este, vi un ejercicio que estaba haciendo un, un profesor de, de la carrera de cine, él en Spotify decía, este, pues, yo voy a, este, voy a dejar una lista abierta y ustedes van a poner el soundtrack de, ahí con las canciones que ustedes quieran, pero como si fuera el soundtrack de una película que fuera de su vida, ¿no? Entonces, esta cuestión como, como que nos, que nos identifica, que nos, que, que con el que compartimos esa emoción con el otro, que le abrimos como esa, esa puerta de acceso al otro, nos, nos dejan cosas muy padres, ¿no? Nos dejan cosas que nos, que, que justo arman esta narración, que arman esta, esta cuestión de integración, que muy pocas veces vemos, ¿no? En, en estas propuestas revolucionarias, es como de, bueno, sí está ahí, y yo creo que se pueden hacer cosas muy padres, ¿no? Yo creo que sí se puede hacer como un espacio alternativo, en donde se junten narraciones de los sujetos y nos podamos identificar todos ahí y digamos, bueno, a lo mejor no podemos estar con ellos porque a lo mejor vivimos muy lejos, ¿no? Vivimos muy lejos y, y este, y somos de diferentes países y somos de diferentes lugares, la pandemia otra vez, ¿no? Vino, este, con otra ola, pero, pero, o sea, aparte de que esto me suena muy lejano, la verdad de que todos tengamos acceso a esto, este, me parece también, pues, súper, súper importante que, que, que nos plantemos justo estas narraciones, cómo nosotros, como usuarios, podríamos en algún momento demandar este tipo de cosas, ¿no? Y como creadores, ¿qué podríamos ofrecer para hacer este tipo de identificaciones y nuevos significados sociales? Bien, eh, Hugo pregunta, ¿qué piensas del arte como una industria institucionalizada de compra-venta y no como un proceso creativo emocional? Eh, pues, la verdad, eh, yo creo que se pueden hacer ambas, eh, de hecho, pues, no es como que, eh, un artista no le gusta a lo mejor, eh, no vender su obra, ¿no? Creo que es algo que puede ir a la par siempre y cuando, pues, precisamente, sea una cuestión de que el artista, el artista tenga algo que reflejar, ¿no? O sea, la, a mí la verdad es que, eh, sí me preocupa mucho cuando empiezan a ver, este, contenidos sin emoción, contenidos sin, sin esta conexión, ¿no? Que más allá de la técnica, más allá de, de lo bonito que pueda llegar a ser, que no cuente una historia, que no cuente, eh, un porqué del artista, entonces, yo creo que sí se puede y precisamente es eso como la invitación, ¿no? Que también, eh, dejemos, pues, de consumir cosas, ¿no? Que, que luego salen ahí y, y, y no, no hay un porqué, no hay un, no hay algo que, que, pues, te pueda unir emocionalmente a eso, ¿no? Y también, pues, la experiencia es muy subjetiva, la experiencia, pues, cada, cada quien la va a tener diferente y tú te puedes identificar con algo emocionalmente cuando otra persona no, pero, pero a mí me parece que no, 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 no tienen que estar peleadas, al, al final tienen que ser un complemento, ¿no? O sea, tienen que ser un complemento y, pues, eso también es como algo que me gustaría mucho, pues, que empezáramos a avanzar en ello. Aurora Valdivia comenta, la virtualidad aún está en crecimiento y búsqueda de su propia funcionalidad. La televisión imitó al cine, el cine al teatro, y eventualmente se consolidaron con su propia identidad, pero las posibilidades tan amplias de las redes hacen que el camino a su identidad tome mayor esfuerzo y tiempo. Gracias por esta ponencia. Fercho pregunta, ¿por qué no ha sido tan recalcado o tan reconocido el arte de las mujeres y qué impacto tiene sobre el consumismo? Ah, pues mira, este, la verdad es que es una pregunta muy bonita, bueno, no muy bonita, el trasfondo no es bonito, pero, también es una, una cuestión que a mí me gusta mucho ver más allá, ¿no? O sea, venimos de una herencia muy machista, muy patriarcal, y todo esto, entonces eso no fue una excepción para el mundo del arte, y muchas mujeres pues fueron enterradas, ¿no? En la historia, no conocemos sus nombres, todavía no son muy sonadas, y en la cuestión del consumismo, fíjate que es bien interesante eso, porque también aunado a este tema, están saliendo mucho estas exposiciones inmersivas, ¿no? Estas exposiciones que vemos aquí en la Ciudad de México, que está Monet, y que está Monet y sus amigos, ¿no? Que es esta de la que fui a ver la última vez, y se sigue, se sigue, este, se sigue vendiendo, pues el mismo arte, que se ha estado vendiendo durante años, pero nada más en un formato diferente, ¿no? Justo es como que la, por innovación, es decir, ¿no? Pues ahí está, ¿no? La exposición y puedes ir, y este, y ahora todo está como en formato digital, y te puedes sentar, y que inmersiva, pero la verdad no creo que sea inmersiva, pero eso es un punto aparte, y este, y sí me, la verdad es que sí me molestó un poco, porque fue como de, bueno, o sea, porque no sé, ya que tenemos estas herramientas, ¿por qué nos expande el espectro, ¿no? De, si vas a hablar de impresionismo, pues menciona también a las mujeres que se, que se han, este, ocultado en la historia, que son muchísimas impresionistas, ¿no? Las que, las que existen, pero sí, se sigue vendiendo la misma, el mismo arte, nada más que en un formato diferente, ¿no? Entonces, esa es también una invitación como de, no, pues, o sea, dejemos de consumir ese tipo de cosas, y pidamos algo más, ¿no? O sea, pidamos que se expanda como esa, ese espectro de lo que se ofrece, cuestionándonos también la historia del arte, y lo que hemos venido aprendiendo. Bien, Alfredo, perdón, Sarahi Beltrán pregunta, ¿podrías hablar un poco respecto a tu proyecto, Cuestionarte, y desde qué enfoque lo desarrollas? Pues, Cuestionarte, es un proyecto que nació justo de esta inquietud de, bueno, porque nos hablan de ciertas cosas que han pasado en, este, pues, en la historia del arte, ¿no? Como las mujeres, este, que es uno como de los puntos así, claves, que, que a mí me gusta mucho, eh, indagar en las artistas, ¿no? Este, que se, que se han ocultado a lo largo de la historia, eh, y también, pues, como de esta inquietud de decir, bueno, es que el arte no nada más es algo de consumo, este, pues, elitista, ¿no? O sea, porque muchos pensamos que el arte es como divinidad, y que no nos podemos meter en eso porque somos simples mortales, y que no podemos apreciar un cuadro, que necesitamos cierta educación, que necesitamos cierta, este, nivel de conocimiento, etcétera, etcétera, cuando el arte, pues, es algo bien abstracto también, ¿no? Y es algo que, es algo que, que da mucho que ofrecer en muchos, en muchos formatos, en muchas, este, en muchas historias, ¿no? Por ejemplo, pues, la cuestión de, eh, el arte que, que vemos en las calles, ¿no? También es algo que, que cuenta, ¿no? Al final, más allá de una identidad, entonces, es como ver más, eh, la cuestión artística, de, no, no, no con esos parámetros de, pues, es que ir a una galería, y consumir, este, está cool, este, nos da estatus, y cosas así, ¿no? O sea, sino como, o sea, en qué, en qué, en qué, este, vertientes, el arte puede ser usado, precisamente, para contar una historia en común, para hacer, este, comunidades, para, para identificarnos como sujetos, porque también está el arte de protesta, ¿no? Entonces, es algo que, que quiero desarrollar un poco más, y es como la tirada. Alfredo comenta, sobre la cuestión de la materialidad, del consumo de la creación artística, es interesante notar que durante la pandemia, las ventas de los discos de vinilo, se dispararon a niveles históricos, pareciera que hay gente que no se conforma, con servicios de streaming, que parecen distantes e inmediatos, ¿crees que los creadores, y sus públicos, aún pueden beneficiarse de una producción, y un consumo material? Fíjate que, sí, de hecho, en la tesis que yo hice para titularme, hablé justo como de esta cuestión, de, de, de que a veces, lo material, nos recurre a la nostalgia, y lo que se vende, es la, es este sentido de nostalgia, este, más allá como del objeto, ¿no? De que tenga lo mejor, mejor sonido, de que tenga una mejor presentación, lo que te vende, pues, es la nostalgia, ¿no? Entonces, sí, cuando empezaron los servicios de streaming, a subir, también se dispararon muy cañón los, este, el consumo de vinil, ¿no? Y ahora con la pandemia, imagínate muchísimo más, me imagino que, bueno, que, que me actualizas ese dato, eh, pero al final es como esta cuestión, ¿no? O sea, de que tiene que pasar a lo mejor un periodo de tiempo, para que este tipo de objetos, se vuelvan así, eh, que interpele el objeto, a un, a un periodo histórico, ¿no? A un periodo de vida, y con eso, eh, entonces tú compras eso, ¿no? Tú compras el significado de eso, entonces es muy interesante este fenómeno, yo creo que sí, a lo mejor ya cuando todos, así tengamos, este, realidad virtual, y todas estas cosas, o sea, se va a disparar así cañón el, en la venta de, de, de pinturas, ¿no? Este, físicas, cosas así, se van a volver como reliquias, entonces, eh, es como esta cuestión de, de la nostalgia, ¿no? La venta de la nostalgia, y la, la venta como del, del recuerdo, está muy interesante eso. Alex Herrera pregunta, ¿cuál sería tu visión del futuro de las narrativas sociales? ¿Qué te gustaría ver o hacer a ti? Pues, a mí la verdad es que, me gustaría trabajar muchísimo en proyectos, eh, de gestión, de gestión precisamente en donde, se narren historias, en donde se busque como esta cuestión, esa cuestión este, de la, de la cuestión social, del impacto, ¿no? Del uso de las tecnologías, este, eh, y pues es como, eso, es, es mi, mi visión de las cosas, participar también activamente, a lo mejor, este, en políticas públicas, es algo que me llama muchísimo la atención, porque, al final, este tipo de cambios, pues son estructurales, entonces, no se pueden hacer de la noche a la mañana, ¿no? O sea, se tienen que hacer paulatinamente con una cuestión de educación, con bases, pues, más allá, ¿no? Es algo que no, que no vamos a poder plantear, como ya se decía, es un proceso largo, que no se va a poder plantear, pues, de un momento a otro, sino que, pues, se tiene que trabajar estructuralmente en eso, entonces, poquito a poquito, pues, yo creo que ya, sí podemos hacer como, impactar en ello. Bien, Dania, pues, eso sería todo por, de preguntas y comentarios, de parte del AMP, reiteramos nuestro agradecimiento, por tu participación en la semana de la cultura digital. Ay, muchas gracias a ustedes por la invitación, y a los asistentes, gracias por, por quedarse.